Mientras suena así encima, vino el bebé Lápez. Vino 5 minutos de su casa, pero le robó el carro al papá y vino sin gasolina. Ahora estamos buscando gasolina. Mientras suena así encima, vino el bebé. Mientras suena así encima, vino el bebé. Miren en qué cuarto terminó Richard, en el de la lipotrópica. Para el fin de semana, está listo con mucha energía, porque ya viene su cumpleaños. Mientras suena así encima. Mientras suena así encima. Mientras suena así encima, vino el bebé. Mientras suena así encima, vino el bebé. Mientras suena así encima, vino el bebé. ¡This día! Mientras suena así encima, vino el bebé. Gracias por ver el video.